Estos días hemos conocido por los medios de comunicación cuáles van a ser las iniciativas de los grupos conservadores en el próximo pleno municipal de Móstoles, en enero. Hemos sabido que el grupo de Ciudadanos va a presentar una moción para la reprobación de EH Bildu y que el grupo del Partido Popular va a presentar otra para exigir que Pedro Sánchez rompa con los independentistas siguiendo su propia literatura. Cabe recordar que a nosotros nos paga la ciudadanía de Móstoles para gestionar, resolver y proponer soluciones a sus problemas, a los problemas reales de nuestra ciudad. Para la solución de esos pueden hacer mucho los grupos conservadores de la oposición. Por ejemplo, Ciudadanos sostenta la cartera de transporte en la Comunidad de Madrid y necesitamos mejorar la movilidad urbana y la conexión con Madrid, ampliando la línea 10 de metro, por ejemplo, hasta Móstoles Sur o creando una línea de autobús de lanzadera directa desde ese barrio hasta Príncipe Pío. Esto está en la manos de estos grupos y son mejoras reales para el pueblo de Móstoles. El pleno no es un minicongreso de los diputados, ni es el plató de la tertulia de Sálvame de Lux o de al rojo vivo. Somos profesionales pagados por el pueblo de Móstoles para trabajar por el pueblo de Móstoles. Así que les pido que para la próxima vez centren el tiro en las necesidades de nuestra gente y no en continuar el discurso propagandístico que les envían por fax sus jefes.